Y como todos los jueves es momento de nuestro micro previsional, este espacio que hacemos justo al Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados. Y en este caso estamos con la doctora Roxana Gómez Pasquier, quien nos acompaña para hablar de la jubilación en el hombre. Exactamente. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio que siempre nos brindan. Acá es, digamos, si bien ya venimos reiterando los requisitos de jubilaciones tanto para mujeres como a hombres, queríamos repasar un poquito en qué situación está el hombre, digamos, hoy por hoy para acceder al beneficio de la jubilación. Bueno, ¿cuáles son los requisitos básicos? Eso que ya los venimos repitiendo, pero el público se renueva en el hombre 65 años y 30 años de aportes. Este requisito puede variar, depende de la actividad que desarrolle el trabajador, porque estamos hablando siempre de tareas comunes. Si fuera que tuviera tareas específicas, insalubres o régimen especial, va a cambiar tanto la edad como el aporte. Un ejemplo, el peón rural, digamos. No es el mismo requisito de 60 y 65 años del hombre y 30 años de aporte. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, si estamos hablando de tareas comunes? Que la persona tenga los aportes. También hemos hablado sobre este tema, cómo tienen que realizarse los aportes y cómo deben estar efectuados. Si estamos hablando, digamos, si esa persona, si ese trabajador tiene relación de dependencia, lo que tendría que corroborar es que esos aportes fueron realizados correctamente por el empleador. ¿Eso lo puede ir corroborando a lo largo de mi estadía laboral, digamos? Hoy por hoy se usa mucho el sistema MIANSES. Es como la clave de home banking que lo usás todos los días. Bueno, es como la clave fundamental, te diría. Cosa de no darme cuenta que el empleador no hizo los aportes cuando ya estoy a punto de jubilarme. De hecho, pasa muy seguido, hasta el día de hoy eso. Es muy común. Aunque uno no lo cree, es muy común eso. Entonces, lo importante es uno poder revisar y controlar que estén hechos los aportes. Y también es una tarea del trabajador controlar sus propios beneficios. Eso lo hace a través de MIANSES. Va a la página ANSES, crea la clave de seguridad social y ahí lo puede ver. En la parte de trabajadores, dice aportes laborales. Tanto antes del 94 como después, figura bien detallado todos los aportes. La otra posibilidad que puede tener el hombre es que trabajó en relación independiente. Ya sea autónomo o monotributo. Entonces, ahí va a tener que chequear o corroborar que esos aportes estén bien pagos. ¿Por qué bien pagos? Porque si no está bien pagos, eso genera una deuda de interés. Y uno dice, sí, quedaron dos centavos. Pero esos dos centavos después generan una deuda importante en interés que después no lo puede uno terminar de cancelar esa deuda. Entonces, es muy difícil a la hora de que uno quiera utilizar esos aportes y que tienen deuda. Claro, un dato importante. No tener deudas porque esto me puede llegar a traer un dolor de cabeza enorme a la hora de jubilar. Exactamente. ¿Y cómo puede chequear eso? Porque en eso no lo puede mirar a través de MIANSES. O sea, le va a figurar el alta que tiene de AFIP, pero no le va a figurar que esté pago. Eso lo hace a través del sistema SICAM, que es con su clave fiscal. Eso también, eso se puede, está hoy un programa que es del celular, que se puede generar la clave de AFIP y ahí ingresar al sistema SICAM, que es el sistema de información para contribuyentes de monotributos y autónomos. En datos para el pago, en datos de pago, figura todo lo que la persona abonó el monto y si le figura deuda o no, digamos. Es básico saber si estoy haciendo mis aportes, si me los está haciendo el empleador o si estoy pagando como corresponde, para empezar, digamos, para no tener ningún problema. Exactamente. ¿Qué pasa con las moratorias? Bueno, el hombre ha quedado, para decirlo de alguna manera, con una sola moratoria. La mujer tiene la moratoria 24476 y la 26970 y el hombre solo la 24476. ¿Qué significa esta moratoria? Es que la persona que no llega con sus aportes puede adherirse al régimen, digamos, voluntario, que comúnmente es llamado por la gente, la compra de años. Sí. Este plan de facilidades de pago. La 24476 le permite al hombre comprar desde sus 18 años hasta septiembre del 93. Para que tengamos una idea, una persona que nació, si no me equivoco, que hice los cálculos en 1957, a los 18 años tiene 75 años. Hasta septiembre del 93 le permite comprar casi 18 años aproximadamente. Le estarían faltando 12 años. Yo siempre le digo a la gente, por más que esos periodos lo tengan aportados en relación de dependencia, los que puedo yo regularizar por moratoria, para hacer el cálculo y saber si estoy bien con los aportes, es que a partir de ese septiembre del 93 veo cuánto es lo que me está faltando. Si son 12 años, bueno, si son 12 años ya estoy un poco más tranquila porque los alcanzo. Generalmente la gente tiene aportes muy antiguos, es decir, muy atrás y no adelante, porque por una cuestión económica, social o lo que fuese, la gente es como que no aporta, no hay para hoy, digamos. Depende también de qué actividad. Entonces ese es el problema que a veces se presenta, que en la actualidad es como va, es más difícil que estén registrados esos aportes. A ver, vos mencionabas hace un ratito no tener deudas. ¿Qué pasa si tengo una deuda, me doy cuenta, al momento de jubilarme? Bueno, tenés dos opciones. O, digamos, regularizar esa deuda, ir a pagar esa deuda, que se puede presentar planes en AFIP para pagar esa deuda. O, si esos periodos no lo necesitas, podés prescribirlo al solo efecto, digamos, jugando a hacer la liquidación, digamos, del beneficio. Pero la deuda va a seguir existiendo. Lo recomendable es saldar esa deuda, justamente, ya sea con un plan de facilidad de pago o el plan que elijan, tenerlas canceladas. Eso es reimportante. El problema que pasa hoy por hoy, que es muy cotidiano, el tema es que la gente que tiene mucha deuda y no puede cancelar esa deuda y quiere utilizar esta moratoria que tiene una sola el hombre, no tiene que pasar por una evaluación socioeconómica. Y esa es hoy la mayor barrera que tiene el hombre. Entonces, al no pasar el socioeconómico, porque en los últimos periodos lo tiene como actividad de autónomo, no se ve impedido de jubilarse. ¿Y cómo va a poder solucionarlo? Seguir pagando, ya sea su actividad independiente o un monotributo más bajo, digamos, que le permita adquirir los aportes necesarios. Doctora, muy amable, muchísimas gracias por estar esta noche. No, gracias a ustedes. Espero haber sido clara nomás. Muy clara, muy clara. Chao, hasta luego. Seguimos.